Los aceites esenciales cada vez son más populares por su uso en el cuidado de la piel y son muchas las personas que nos preparamos nuestros propios cosméticos de manera muy fácil en nuestros hogares para evitar muchos de los ingredientes que no son buenos para nuestra salud y que vienen en esos productos que podemos comprar en el supermercado o en una tienda especializada. Una de las propiedades que tienen los aceites esenciales es su capacidad para combatir las arrugas y otros signos del envejecimiento. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes prepararte tu propio serum antiarrugas en menos de 5 minutos y cómo aplicarlo. Y aquí tengo el botecito que le voy preparando a mi madre, lo vamos a preparar juntas y vas a ver, mi madre tiene 68 años y mira, se lo preparo en este bote que tiene, es de pipeta, así y entonces tan solo tiene que coger el aceite preparado del serum y aplicar en la piel. Así que estos botes son ideales. Antes de nada y continúo por si no me conoces, me presento, soy Mamarín, María Ángeles Marín, fundadora de Mamá Esencial y de la Academia de Mamá Esencial y en nuestras redes sociales vas a ver un montón de vídeos sobre aceites esenciales, naturopatía y crecimiento personal. Si te gusta este vídeo dale a like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, antes de empezar a preparar la receta te voy a dar un poquito más de información sobre qué aceites esenciales van muy bien para combatir las arrugas y por qué. Este es el kit de inicio de Young Living en el que vienen 12 aceites esenciales y muchos de ellos ya te sirven para el cuidado de la piel entre otros muchísimos usos. Si te quieres hacer con él no dudes en decírmelo porque lo puedes comprar a través de mí porque soy distribuidora de aceites esenciales de Young Living. Bueno, ¿qué aceites esenciales tenemos en este kit que te van a ayudar en el tema de las arruguitas? Mirad, tenemos el aceite esencial de incienso que es conocido por sus propiedades también muy buenas para tensar la piel y reducir la aparición de arrugas y las líneas finas de expresión. También tenemos, aquí está, la lavanda con propiedades antioxidantes y regenerativas que ayuda a combatir los radicales libres que son los que causan el envejecimiento de la piel. Después, fuera del kit de inicio, también tenemos uno muy conocido y que a mí me encanta que es el aceite esencial de geranio. Además, lo añado a muchísimos de mis perfumes. El aceite de geranio ayuda a tonificar y a reafirmar la piel y además es muy buen equilibrador de la producción de sebo. Así que las personas que tenemos ya la piel madura, como sería mi caso, pero además tengo la piel mixta, el aceite de geranio es uno ideal para añadir a mi serum. También está el aceite esencial de zanahoria, que es diferente al aceite vegetal de zanahoria. El aceite esencial de zanahoria, que lo tengo aquí, es rico en antioxidantes. Es muy eficaz también para rejuvenecer la piel y para reducir la aparición de las arrugas. También está el aceite de sándalo, que tiene propiedades, aquí lo tengo, el sándalo real hawaiano, tiene propiedades hidratantes, ayuda también con las arrugas y también ayuda a reducir la aparición de cuando tenemos cicatrices o manchas. También mejora muchísimo la textura y el tono de la piel. Y el aceite de rosa, el aceite de rosa es ideal, ya una gota puede hacer que te cambie totalmente tu piel y si te da el presupuesto, pues te va a ayudar un montón a la regeneración celular, mejora la textura de la piel, estimula la producción de colágeno y también desacelera el proceso de envejecimiento de la piel y la formación de arrugas. Otro aceite que no es muy conocido, pero que a mí me encanta, es el aceite de ocotea. Tiene propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento de la piel y también a mantener su elasticidad y su firmeza. Si no lo conoces, es un aceite que es ideal, tiene un montón de otros usos a nivel físico increíbles. Después, a la hora de utilizar los aceites esenciales, cuando los vamos a añadir aquí en el bote, los tenemos que diluir con un aceite vegetal, que los aceites vegetales en unión con los aceites esenciales son increíbles porque hacen un combo y entre ellos se potencian todas sus propiedades y podemos hacer mezclas también acorde a nuestro tipo de piel, pues vamos a utilizar aceites vegetales diferentes. En el caso para la piel madura, de mis favoritos es el aceite de rosa mosqueta, que lo tengo aquí en mi botecito, aquí la rosa mosqueta, que es rico en ácidos grasos esenciales y vitamina A, que la vitamina A es increíble para el tema de la piel y entonces ayuda a mejorar la textura de la piel, a reducir cicatrices y las líneas finas de expresión. Algo que hay que tener en cuenta con el aceite de rosa mosqueta es que es fotosensibilizante y si te lo aplicas en el rostro en verano, por ejemplo, pues puede hacerte manchas. Así que sería para preparar un serum de noche. Otro aceite vegetal que a mí me gusta mucho para piel madura y piel mixta es el aceite vegetal de jojoba, que es un excelente humectante que ayuda a mantener la piel hidratada. Su estructura molecular es similar al sebo humano, al sebo humano nuestro, lo que le permite penetrar profundamente en la piel y mantenerla hidratada sin obstruir, sin tapar los poros. Es muy rica en antioxidantes, tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a la regeneración celular para mejorar la aparición de las arrugas y también algo muy importante que a mí me gusta mucho es que tarda muchísimo en caducarse, en oxidarse. Así que tiene una muy larga duración. Y si lo único que tú tienes que acaba de llegar es el kit de inicio, dentro del kit de inicio nos viene ya un botecito del aceite vegetal, de la mezcla de aceites vegetales, lo tengo aquí, V6. Mirad, esto es un bote de V6, es una mezcla que está formulado con aceite vegetal de oliva, de semilla de uva, germen de trigo, de almendra dulce, de girasol, de sésamo, de coco fraccionado. Y todos estos aceites vegetales que van a actuar juntos nos van a ayudar un montón en nuestra piel por diferentes razones. La primera, va a proporcionar una hidratación súper profunda. Los aceites de V6, de esta mezcla de aceites vegetales, V6, pues tienen propiedades hidratantes que ayudan a mantener la piel súper bien humedada, lo cual es crucial para prevenir y reducir las arrugas. Además, estos aceites vegetales son ricos en antioxidantes y ayudan muchísimo a combatir los radicales libres, que son los, como te decía antes, los que causan el envejecimiento prematuro de la piel. Además, estos aceites vegetales ayudan a la regeneración celular de la piel, como por ejemplo sería el germen de trigo o el de almendra dulce. Y también ayudan no solo a regenerar la piel, sino que renuevan la piel a medida que la van reparando. También tienen propiedades emolientes. ¿Esto qué significa? Pues que nos ayudan a suavizar la piel y mejoran su textura y su tono. Y también mejora la elasticidad de la piel, porque al nutrirla, pues lo que también hace es que fortalece la piel y esta mezcla de aceites vegetales, pues va a ayudar a mejorar tu elasticidad, lo que también pues ayuda en la apariencia de las arrugas. Vamos a preparar el serum. Te he dado un montón de información, espero que la hayas podido anotar en tu libreta. Mirad, os voy a decir dos recetas. Una, si solo tienes el kit de inicio, que es súper fácil de hacer. Y otra, vamos a preparar un poquito más elaborada con otros aceites esenciales, que es la que yo le voy a preparar a mi madre. Mirad, si solo tienes el kit de inicio, lo que necesitas es o un rolón, aunque como os digo, lo ideal es el aplicador así, ¿por qué? Porque tú vas a coger de aquí el serum y te vas a poner tres gotitas. No necesitas más, no necesitas más de tres gotitas y el serum lo aplicas antes de tu crema hidratante. Incluso si quieres, puedes tener un serum de noche y un serum de mañana, ¿vale? Anota, tienes tu bote de 10 mililitros y con el kit de inicio, tan solo necesitas... Uy, que lo tengo aquí. Mirad, tan solo necesitas dos gotas de incienso, dos gotas de lavanda y dos gotas de copa IVA. Tan fácil como eso, los añades aquí en tu pipeta y lo acabas de rellenar con tu bote de V6 y ya tienes listo un serum increíble. Bueno, os doy otra receta alternativa, que esta es la que yo le voy a preparar a mi madre. Por ejemplo, si tú tienes en casa aceites como de jojoba o de rosa mosqueta, pues puedes utilizar estos. Yo en mi caso prefiero utilizar la mezcla V6 porque me gusta muchísimo, creo que tiene un montón de propiedades, como te decía antes, y me parece ideal. Mirad, vamos a prepararlo. Este es el bote de mi madre, que es el que ella estaba utilizando y que le voy a rellenar y lo voy a hacer aquí directamente. Para empezar, voy a ponerle un poquito de V6. Para la receta, pues vamos a utilizar dos gotas... Uy, lo tengo aquí, dos gotas de geranio, dos gotas de aceite de zanahoria y dos gotas de aceite esencial de incienso, que lo tengo aquí en el kit de inicio. Acabamos de rellenar con la mezcla V6. No lo rellenéis hasta arriba del todo porque cuando metáis la pipeta sube el volumen y te puede pasar como a mí que se te reboce. Y listo el serum para mi madre para que lo pueda utilizar. Ahí va. Espero que os haya gustado muchísimo la receta. Cada vez que lo vayáis a utilizar, recordad agitarlo y os ponéis un poquito con la pipeta. Así de fácil, aquí, 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 aquí y lo extendéis por toda la cara. Un besito, chao y hasta el próximo vídeo.